Hello Makeo-san, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 pero que súper bien. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico. Mira a cualquier parte del mundo que le estés echando dos. Muchísimas, 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 pero muchísimas gracias por darle play a este video, por estar aquí conmigo una vez más acompañándome. Estoy súper contenta de poder estar en contacto con todas ustedes y realmente este videíto es un video súper mega especial, súper diferente a muchos vlogs, a muchos videos que hago en este canal. Y realmente es que ya estamos a horas de decirle bye bye al año 2017. Qué rápido, gente, qué rápido se fue este año. Qué año más lleno de pruebas, de retos, de sobrevivencias, de experiencias, de lecciones. No sé, este ha sido un año, digamos que súper mega especial. Al menos en lo personal, para mí el año 2017 es un año muy, 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 muy especial. Y pues quería compartir con ustedes el reencuentro de mi año 2017. Pues si chicas, pónganse incómodas, relájense, vayasen por su café, su sugo, su álbum, su refresco, su palomita de maíz, su galleta, no sé lo que ustedes quieran a la hora que ustedes estén en este video. Y pues quería hacerle este video un poquito diferente. Quería de una u otra manera darle las gracias a todas mis personas por todo este año que han estado aquí, apoyándome. Y al, ¿cómo dice? Al pie del cañón, como dice mi amiga María María Rosa, conmigo en la lucha. Porque las que me siguen hasta muchísimo tiempo saben que la experiencia se tiene ha sido el año más, más lleno de pruebas y retos que Sandy ha tenido. Y de verdad que, antes que nada, estoy más que agradecida de la tonta. Sácame, como el gol del cielo, por regalarme la oportunidad de estar aquí, haciéndole este video. Y agradecerles de, como les digo, de mi manera, gracias por ustedes ser parte de mi familia. Porque ustedes son mi familia, porque aunque no pueda compartir, porque aunque no pueda irme a tomarme un café, a un pan con ustedes, y no te compres, para mí, ustedes son otras familias que yo tengo, otras familias que estoy muy contenta y muy agradecida con los familiares que me han regalado. Y pues, este año ha sido un año de verdad que no es tan especial. Primeramente, comenzamos el año, lo despedimos, estuvo súper chévere. El año pasado, el año 2016, despedimos a Guadilla, Pueblos Ricos, que fue una amistad, estuvo súper cool el vacilón, mi familia, amistad, me la pasamos espectacular. Luego vino el velorio de Reyes, fue un... Enero fue un mes muy especial. Enero fue el mes en el que conocí a una persona muy especial, en la vida de mi esposo, que es mi suegro, que es capaz de descansar. Y, pues luego, enero, cumpleaños de mi esposo, que la pasamos súper lindo. Después, cumpleaños, mi muñeca de Romosa preciosa, mi Victoria, mi ahijada de Romosa, chiquitita, minas chulas, ustedes llegan a estar medio aburridos de ver tantas fotos y videos que no tienen en redes sociales. Y aquí, videitos con la Vicky, la Vicky para allá, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca, pero eso es más que una hija, y muy especial la Vicky. Y, pues sí, y llega a febrero. Llega a febrero, que es el mes que todo el mundo como que, ¡ay! El mes más especial, el mes del amor, el mes de la amistad, el mes más romántico, el mes más... ¡Ay! Que todo, los rojos, las flores, los corazones, y para Sandy debería ser un mes bien especial, no solamente porque sea el día de amor y la amistad, no solamente porque Sandy tenga un nuevo amor, sino porque es el mes en el que Sandy vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque el 16 de febrero, Sandy cumplía casi 30 años, creo, y ya se me olvidó de cuenta de que la operaron en el corazón, porque la mamá de Sandy cumple años, sería también. Así que, febrero, tenía muchas gracias para yo suertejar, para yo decir, gracias a Dios, y febrero se convirtió en el mes más especial. Febrero fue el mes en el que Sandy ha vuelto a nacer, y de verdad que en febrero, me marco. 2 de febrero del año 2017, visito una sala de emergencia que hay aquí en mi pueblo, y voy porque tengo una reina cardíaca demasiado fuerte, y por eso entonces voy aquí. y estuve prácticamente todos los días en observación, y luego me dicen que es asma, y que es un espasmo muscular, y que es relajante, y me quedó, quedó nueva, quedó nueva. Y un poquito de, de terapia respiratoria para, para controlar el asma, y ya. Pero yo sentía que era algo más allá, yo sentía que, que realmente sí, tenía más ritmes bien fuertes, pero tenía un dolor demasiado grande en mi pecho, y tenía demasiada dificultad de respirar, apenas podía caminar, lo que pasa es que yo soy bien, pero está bien, puedo tener el dolor de la vida, y no, o sea, debo estar más que muriéndome, para decirme que estoy muriendo, porque yo aguanto dolor. Y entonces, le digo a la doctora que me atiende en la sala de emergencia, que yo me voy, que yo me voy para mi casa, y que de mi casa yo llamo al 911, porque yo sabía que yo no estaba bien. Entonces, pues ella me hizo un par de estudios protocolar, y entonces ahí determina que me va a enviar para, me va a trasladar para otro hospital, entonces, que tenía otro equipo, que había más especialistas, y qué sé yo, porque sí, porque la arritmia estaba demasiado fuerte, y que allí no había ningún medicamento que podía controlarla, entonces pues me envían. Y ahí comienza la aventura, ahí comienza, y nace la chica del 4357, que ustedes saben que ese video está aquí, les voy a dejar el link, para la que no lo han visto, ahí está todo el trayecto de mi, de mi hijo, y de mi experiencia de este viaje. Y llego el 2 de, ya eran como las 4 de la tarde, llego al hospital Dr. Susanin, Aresivo, Puerto Rico, y comenzó mi experiencia. Allí, rápidamente, de verdad que me he tratado súper espectacular, el equipo de allí, este, súper chévere, me pusieron sueras, me pusieron todo, me pusieron oxígeno, me pusieron todo, entonces, el doctor que me atiende, me dice que, un cardiólogo tiene que verme, entonces que me va a admitir, ¿no? Y entonces, pues me admite, y se convierte, ahí nace la chica del 4357, y voy a hacer ejercicio, en el 4357, en el hospital, y comidas. La enfermera que me recibe, ella ha sido súper espectacular, las tengo todas en Facebook, este, otra vez, creo que casi todas, me atiende, me recibe, me da bienvenidas, como que me va, ¡Oh! Y me miren, me tengo, y toda la cosa, entonces, eso ya era casi, ya era el otro día, ya era el 5, perdón, el 4, entonces, todo el chaval, que se yo, y, vale, cada vez que venían las enfermeras, a tomarme en el hospital, y yo le decía, como que, me molesto respirar, no puedo respirar, tengo dificultad de respirar, una enfermera que se toma los vitales, me dio un poquito más, entonces, se percató que sí, que, que realmente tenía dificultad de respirar, porque ya allá arriba, no tenía oxígeno, solamente ni suelo, ni suelo, y ese tipo, entonces, pues ahí, este, me ponen oxígeno, y, me dice, la enfermera, que el doctor indica, que hay que hacerse un estudio, entonces, ahí es que comienza, las experiencias, eh, hay que poner una bruja aquí, entonces, es un calvario, no se pudo poner, la pusieron acá, pero tenía que ir acá, y todo el proceso, porque era un ser de de pecho, con contraste, y, cuando ya llega la escolta, a buscarme para bajarme al cuarto, eh, a Radio X, perdón, este, para una semana acompañándome, que se yo, yo le digo al chico de la escolta, que yo necesito oxígeno, y que, por favor, me llevara prácticamente, en la camilla que me iba a llevar, sentada, si me acostaba, tenía problemas al acostarme, tenía como dificultad para respirar, entonces, pues ellos me, me dicen que sí, y en lo que el chico está, eh, conectando el oxígeno, y la enfermera está así, como que explicándome, mira esto, otro, que todo iba a ser muy rápido, y todo eso, ahí comienza la experiencia de vida, es, es algo que no me deseo a nadie, es algo que, 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 y ahí sentí, que, aquí, en el centro del pecho, me dieron como, este, como un puño, eh, me dan un golpe, como si me miraran una pelota, algo demasiado fuerte, y a la vez, que sentí eso, siento que el aire se me va, se me cae del aire, y comienzo a sentir todo, este dolor, con todo, todo el cenador, todo, todo el lado izquierdo, yo sentía que en el pecho, me iba a disfrutar gente, yo sentía que me moría, eh, me quedé sin respiración, no podía respirar, la enfermera que me iba a acompañar, al estudio me dice, eh, necesitas, vas a vomitar, ella me ve, eh, se forman correcturas, que si, clave verde, que si, terapia respiratoria, que si no sé qué, ella me dice, hacerse ejemplarte, y yo como, que en mi mente lo que pasaba era, si te entujas te mueres, si te entujas te mueres, te van a matar, te van a matar, y yo, el dolor del pecho, más que no puedo respirar, más que no podía hablar, entre en una crisis, más desesperante, porque no podía, yo se los estoy contando ahora, y, y, ya no lloro, ya no lloro, porque esto no me lloro, entonces, este, eh, ahí, se formó el correcón, eh, aquello fue, eh, algo, de película, fue, lo más horrible, que yo he podido vivir en mi vida, que no se lo hizo a nadie, llegan las chicas de terapia respiratoria, las chicas a trabajar conmigo, hasta que, gracias a Dios, me calicé, y de ahí comenzó, todo, todo el cambio, o sea, pasaron los días, pasaron los días, y pasaban los días, y yo quería mal, me hinché completamente, mi cuerpo se transformó, me hinché, me hinché, me hinché, me hinché, no podía levantarme de la cama, me decían que me querían comer coli, porque no podía ir al baño, pero yo pensé que yo me tenía, que yo me iba a levantar de la cama, que yo iba, reunieron a toda mi familia, vinieron, mi hermana vino, mi cuñado de Miami, prácticamente estaban todos acá, y pues sí, yo sabía que me estaba muriendo, yo sabía que, que llegué acá al hospital, yo no iba a salir viva, yo lo sentía, yo sentía como, mi cuerpo se transformó, yo sentía como, mi vida se iba, se iba, yendo poco a poco, fueron como siete episodios, de esos que me dio, que en mi vida, se los deseo a nadie, y, y fue una experiencia, bien horrible chica, de verdad que, fue algo que, disculpe, eh, marcó mi vida, marcó mi vida, y, y yo siento que la marcó, y la transformó para bien, y bueno pues, pasaron los días, yo le dije a mi hermano, que me trajeran un sacerdote, que yo sentía, que tenía que confesarme, eh, vinieron muchos pastores, mucha gente, a orar por mí, eh, vinieron sacerdotes, eh, aquello fue, sabes, algo increíble, la última crisis, que me dio, yo estaba, era, de madrugada, estaba sola, o sea, pues si tenía una compañera, obviamente, pero, nunca, permití que nadie, se quedara, porque yo decía, que si yo me iba a morir, yo quería morirme sola, que yo no le quería, eh, darle experiencia a mis familiares, o, o la persona que estuviera ahí, de que me viera como yo iba a morir, entonces yo quería morir sola, y, y ese día me dio, y, el hijo de mi esposo, me llevó la estafa, de la Virgen de Guadalupe, y, yo respeto los ideales, religiosos de cada cual, cada cual cree, y, y, por el supe, lo que sea, que si no creo en un yeso, que si no creo en un mani, que si yo creo en Dios, tú crees en lo que te dé la plana, a mí eso, o sea, no me importa, pero, él me lo llevó, o sea, me llevó la Virgen, me lo hizo sola, me llevó eso, lo había ajustado por ti, y, yo la puse, yo la puse un yo, que tenía, al lado de mi cama, y cuando me dio eso, yo lo hubo que hiciste, mirar la estampa, y yo le dije, obviamente no podía hablar, como le digo que hablas ahora, pero mentalmente, me dijeron a Virgen, y le digo, si tú me necesitas, llévalo, si tú, me necesitas, yo te entrego mi alma, yo te entrego todo, si puedes perdonar mis pecados, perdón, pero si tú me necesitas, llévalo, y yo entiendo, que yo no he hecho, la cabida, super, super pecado, de la vida, como para, tener, esta bonita, como para tener, una muerte, la gana, con el suelo, yo te entrego mi alma, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, llévame, llévame, ya, pero en ese punto, es sentir, que me muero, que me muero, que me estoy quedando, sin aire, y entro con una desesperación, que no puedo hacer nada, y en eso, llega la chica, el respiratorio, y el doctor, a la enfermera, y yo solo sé, que me fui un sueño, y nada más, y desde ahí, comenzaron a mirar, y comenzé a sentirme súper bien, me fueron quitando, los oxígenos, poco a poco, me fueron quitando, todos los medicamentos, las máquinas del corazón, el corazón, fue latiendo, un poquito mejor, no completamente, pero bueno, bastante bien, para como estaba, y entonces, y entonces, salí, el 22, de febrero, se me pasé San Valentín, mi esposo me llevó, un regalo enorme, me llevó un foco, me consintieron, fueron tantamente, tantas amistades, jamás, imaginé que a mí me quisiera, y me apreciara tantamente, y ese día, su vez, quien me apreste, eran mis amigos, porque los que no pudieron llegar directamente al hospital, siempre se nos tuvieron en contacto conmigo, salí de mi casa, era compañeros de trabajo, gente, hicimos un proceso de cantado, porque yo lo quería, era mi promesa, de verdad que, les digo, yo mudé, y prometí jamás, en mi vida, porque era el gel, y de hacer un cambio, increíble en mi vida, yo sabía que, aquel cambio, en aquella vida que yo llevaba, que me mingueo intenso, de todo eso, yo misma, me estaba matando, yo misma, era de que produje todo esto, y lo aprendí, y, y no que esté mal, que te tomes tu cerveza, que te tomes tu vino, y que te vayas por ahí, he ido por ahí, sí, he ido, pero, gracias a Dios, este, mi vida cambió, y siento que, es para bien, y bueno chicas, pues yo voy a ir, tres a van, salimos del hospital, seguí visitando, muchos especialistas, los pulmones no son los mejores, trabajan 30%, lo siguen estudiando, le siguen haciendo mucho la estudia, y, seguimos en primer lucho, en mayo, decido mudarme, a finales de mayo, decido mudarme a, con mi esposo, con mi compañero, entonces, ha sido mucho, mucho cambio, muchas pruebas, pero, mucho aprendizaje, en este camino, y, ya luego, en agosto, pues, así, soy, una muñequita, con batería, en color, ya tengo, un marcapazo, me lo hicieron, el 24, 25 de agosto, de este año, y, entonces, otro objeto, otra experiencia, tenía un miedo, increíble, y, cada vez, toda la operación, y, yo decía, ahora sí me voy a morir, ahora sí, porque, ellos me van a dormir, porque me van a poner anestesia, porque me van a entubar, bueno, yo, en crisis, en tu juventud, pero, adiós, gracias, mi corazón está latiendo, súper bien, aunque, el procedimiento, no lo pudieron, terminar completamente, pero, ya está latiendo, como Dios manda, 90, 80, 70, y estoy como cool, este, a mí se me olvida, que tengo esto, a mí, de momento yo, loca, tú tienes eso, relajate y coopera, pero, se me olvida realmente, y, de verdad, chicas, este, ha sido un momento, un procedimiento demasiado, pero, gracias a Dios, ahora, en enero de este año, del 2018, si Dios lo permite, me dicen cuando me, me vuelven a, a entrar a la sala de operación, porque el procedimiento, no lo terminaron, faltan unos cables, de conectar, pero el cable más importante, está conectado, así que eso es importante, y, pues me celebraron el cumpleaños, de sorpresa, mis compañeros de trabajo, me celebraron el cumpleaños, de sorpresa, mi esposo, eh, tuve una fiesta de navidad, con toda mi familia, y la familia de él, realmente, aquí les voy a dejar, unas fotos, para que vean, para compartir con ustedes, todo lo que ha sido, el año 2017, para mí, o por lo menos, lo más importante, así que, espero que les guste el video, yo solamente, quiero decirles, que desde mi, espacio creativo, improvisional, en este momento, les deseo, un feliz, feliz, feliz año 2018, que este año 2018, sea, un año lleno, de bendiciones, de retos, de lecciones, chicas, chicos, la salud, es bien importante, cuídense, muy interesante, salud, porque, algo que la bendición de vida, del año 2017, es que sin salud, no valimos nada, no tenemos nada, así que, les deseo, que Dios, que Diosito, las bendiga, las cuide, las proteja, a ustedes, a sus familiares, a sus seres queridos, en fin, este año, sea un año bendecido, un año, de éxito, un año, de libras positivas, de paz, de amor, de unión, perdona, 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 el perdón, el perdón, el perdón, que se recupera, no importa, que si es, o quien, no tuvo la culpa, de perdonar, no es de cobarde, es de valestía, es de, es de, demostrar a las personas, que somos sabios, que somos inteligentes, que, que nosotros creemos, en aquel que está de arriba, en un Dios, que no nos deja solos, en un Dios, que es un médico, por excelencia, en un Dios, que te demuestra, que te está vivo, aunque no lo vemos, como nos vemos, nosotros, él está aquí, él nos sigue, él nos acompaña, yo les doy, fe, y yo si les digo, que Dios es fiel, que Dios existe, que existe un poder más allá, así que chicas, les deseo, es el año, que la pasen chévere, que lo despidan rico, que compastan, que comen, que la pasen divino, con sus seres queridos, y que este año, sea ese año, de posibilidad, de unión, de amor, y de muchas cosas, eternidad, no importa, que María nos llevó, a mí también, María me llevó, pero estamos vivos, y mientras estemos vivos, hay esperanza, así que, Dios la bendiga, gracias por estar aquí, si no te has suscrito, me invito a que te suscribas, y seas parte, del Make-O-Star, y nos vemos en el próximo año, y nos vemos en el próximo año, y nos vemos en el próximo año, ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!